Tú naciste para mí Y yo nací para ti Como eslabón de cadenas Para unirnos entre sí Qué cadenas tan hermosas Nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón por corazón Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Qué cadenas tan hermosas Nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Este pobre corazón Corazón por corazón Corazón por corazón Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón